Bienvenidos todos al caso de razonamiento matemático, vamos a trabajar, en otro caso hay cursos de razonamiento matemático y el tema que vamos a trabajar hoy va a ser móviles, móviles, creo que vamos a trabajar durante dos semanas móviles, si da chance podemos trabajar inducción matemática, no sé, es tentativo la de inducción matemática y vamos a empezar, el proyecto de hoy va a ser calcular el alcance y el encuentro, este tema es bastante sencillo muchachos, para empezar, hola buenas tardes, me logras escuchar bien, si profe estoy bien, gracias, muy bien, me alegra papá, me alegra, cuando usted vio móviles en física, creo que el año pasado también lo trabajamos en el centro matemático, muchachos, se enmarca en el movimiento reclinio uniforme, o sea, se conoce como, por sus siglas, MRU, y la aceleración, ya no lo escribí mal, aceleración, aceleración, la aceleración es cero y la velocidad es constante, y aquí, usualmente se enseña, con esta especie de triangulito, que supongamos, si queremos calcular la distancia, va a ser velocidad por tiempo, tapamos la que queremos calcular, si queremos la velocidad, tapamos la velocidad y es distancia entre tiempo, y si queremos calcular tiempo, tapamos tiempo y sería distancia entre velocidad, ¿ok? Hasta aquí está, estamos bien, ¿es la primera columna, muchachos? ¿Sí? ¿No? ¿Sí vamos bien? Sí, profe, está bien. Sí, este es como un repaso muy bien, entonces, luego vamos a tener, tenemos que considerar dos cositas, el tiempo de alcance y el tiempo de encuentro, entonces, ¿cómo así el tiempo de alcance y el tiempo de encuentro? Bueno, supongamos que aquí está Lucas en su carro, y aquí va Solamí también en su carrito, hay una distancia que los separa los dos, miren, ajá, ajá, bueno, quizás, ya, 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 ya te pondré un carro, mejor, Solamí no te preocupes, ya vas a ver, ya, ya, ya vas a ver, entonces aquí, los dos van a ir a un alcance, o sea, hace un punto, entonces, si queremos calcular ese punto, o en este caso el tiempo que llegan los dos, va a ser muy sencillo, va a ser la distancia que los separa entre la diferencia de las velocidades, ¿ok? Eso es todo, ¿sí? Ahora, en el tiempo hora de encuentro, vamos a tener ahora a J.Pain en su carro, y vamos a tener aquí a Solamí con su otro carro, ¿ok? Claro, mira, o sea, Solamí va a estar manejando un carro Monster, aquí ya, un carro, mira, ven, ni siquiera 4x4, ese es 9x9 este carro, no sé, hasta el chico con el fuego, mira que va, entonces, y yo solamente saludando como que, te voy a hacer añico, pero eso es claro, ellos tienen un punto de encuentro, que sería este, ¿no? Entonces, la distancia que los separa sería este señor, y el encuentro sería el punto donde se van a encontrar los dos, ¿cierto? Entonces, el tiempo de encuentro, ¿cómo se calcula? Bueno, muy sencillo, la distancia que los separa los dos, o sea, el carro, uno, el carro, dos, entre las velocidades de uno y dos, en este caso, Solamí creo que va a sobrepasar el puro carrito, creo que lo va a ver añico, a chatar, creo que sí, entonces, ¿hasta aquí sí vamos bien? ¿Sí? Sí. Ok, si quieren, tomen nota de esto, o hagan script shop, para así continuar, muchachos, ok, no se preocupen. Sí, profe, está bien. Ok, ok, pero, ¿están tomando notas o ya hicieron café? No, 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 tranquilo, tranquilo, no te preocupes, perfecto, yo no te preocupes, yo espero. Para seguir con calma, no hay problema. Sí, este tema es bastante sencillo, no... Van a ver que es bastante sencillo, muchachos, no hay ningún problema. Usted lo va a manejar bien. Profe, la primera columna ya terminé. Ok, perfecto. No te preocupes, yo voy a esperar a que termine, para así continuar, continuar. Igual después, vamos, después que termine la teoría de copiar, vamos a empezar con los ejemplos. Ahí es donde no vamos a tener más tiempo, que nos va a hacer falta. Sí, ya estamos por tener el bimestre, muchachos. No nos queda nada más este logro. Ahora, ya con esto sí vamos a hacer un par de ejercicios. Ya teníamos en cuenta entonces esto, la propiedad entonces que la velocidad es igual de distancia entre tiempos. Ahora vamos a bajar, porque aquí se encuentran un par de ejemplos. Entonces, aquí tengo, tengo aquí esto. ¿Quién de aquí le gusta cantar? ¿Quién de aquí le gusta cantar? A Solamí. ¿A Solamí? Ajá, entonces Solamí. Profe, dale like a mi cover, Profe. Sí, de verdad, ¿dónde estás tú? En Instagram, Profe. En Instagram, por favor, y porque ellos no te dan, por favor, que like, lo hagan retweet, lo hagan compartir, por favor, le voy a aplicar también en mi canal. A Solamí. Te vas a volver famosa. Claro, por favor. Me lo probé. La próxima, Mariana Grande. Muy bien, entonces, miren muchachos, aquí tenemos un pequeño ejemplo, fíjense. Tenemos, vamos a leer, Lucas tiene una velocidad de 20 metros por segundo, mientras que Gabriel tiene una velocidad de 30 metros por segundo. Y me dice, la distancia que lo separa es de 300 metros. Ambos van en sentidos opuestos. ¿Cuál será el tiempo de encuentro? Entonces, vamos a hacer una pequeña representación. ¿Están viendo el tiempo de encuentro? Claro, no, esto, la representación es necesaria. Usted ya maneja, usted lo puede volver a hacer rápido. Pero quiero como hacer los dibujitos para que... Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? Mira, justamente, justamente estamos hablando de ti, mira. ¿Están rajando de mí? No, hablando, papá, hablando. Aquí está Lucas. Pero a mí puede ser, ¿ah? Aquí está Lucas con sus lentes. ¿Qué pasa? Te amo. Aquí está Lucas con sus lentes, van a correr. Y luego aquí también está Gabriel. Aquí está Gabriel. Con su valiente. Para, 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 para. Eso ahora lo que a Gabriel impara, no más. ¿Qué, qué, qué? No, no escuché, no escuché de más fuerte. Aquí. X, D. Muy bien, entonces. Pero voy a tener mis audífonos, ya no escucho. Lucas tiene la velocidad de 20, ok. Entonces, Lucas, aquí está Lucas. Digamos que Lucas sería V1, ¿sí? Y Gabriel tiene una velocidad de, ok, entonces sería V2. La distancia que los separa son 300 metros. Entonces sería, aquí total, 300 metros, ¿no? Ok, entonces me dicen, eh, ambos van en sentidos opuestos. O sea, en sentidos opuestos es que uno venga a acelerar, echa tú para la izquierda, ¿sí? Y, ¿cuál sería el tiempo de encuentro? Oh, no sé, supongamos que ellos vienen para acá, Lucas viene para acá, y Gabriel viene para acá. O sea, obviamente está aquí. Profe, pero el tiempo de encuentro en esta cuarentena, uso después de un año. Bueno, supongo que, oye, buena hija, su lamita, buena, buena. Voy a tratar de adecuar mis problemas para que se absten a la situación país, situación mundo. Oye, me gusta. Entonces, eh, ajá. Entonces, ¿qué, obviamente, qué es lo que debemos hacer? Si me piden tiempo de encuentro, ese va a ser la distancia entre, ¿entre qué cosa, muchachos? Verecidato nomás, velocidad. Claro, entonces fíjense. ¿No puedes decir como física? Es que es física, solamente, exactamente, es física. Ya. Sí, entonces, tiempo de encuentro, ya podemos como sustituir, ¿no? Entonces, hacer 300 metros, 300 metros, entre, entre, bueno, Lucas baja 20 y Gabriel baja 30, entonces serían como que 20 más 30, que son los que 50, más 30, solamente eso es uno. Entonces, al final, se va a poner como por aquí, así. Tiempo de encuentro, me queda 300. Ajá, ya. Entonces, eso, queda 50, y usted hace guacata, guacata. Entonces, ¿cómo que guacata, guacata? ¿Por qué? Porque significa los ceros, ¿viste? Ya, ya. Entonces, al final, le queda 30 entre 5, que es lo que dijo Rosil, al final tiene entonces 6 segundos. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿aquí sí se entiende mucho? Sí. Ok, entonces fíjense bien esto. Profetés, ¿qué significa? ¿Tiempo? ¿Tiempo de qué? ¿De encuentro, no? E, 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 tiempo de encuentro, exacto. Bueno, es que lo vimos arriba del oculto, arriba del oculto, en el tiempo de encuentro, ¿ves? Entonces, ahora, bueno, ya que Rocío opinó, vamos aquí, mirá. Rocío partió a las 10 de la mañana del kilómetro 36, supongamos que ella vivió por esta zona, y a las 2 p.m. estaba en el kilómetro 356, supongamos que Rocío sí camina, ¿no? Vamos a ver que Rocío partió caminando, partió caminando, caminando, a las 10 de la mañana. Pero eso ahora no pasa. No, no pasa, ¿no? Rocío se levanta a las 10, profe. Pero, pero, ¿qué tú sabes? Y Lucas, y Lucas a ver, Lucas a ver. Duerme a las 7. Duerme a las 12 horas, ahí, más, como gato. Rocío se levanta a las 12 y Lucas duerme a las 7. A las 12, bueno, ¿qué? Vamos a volver más realistas. Lucas se duerme temprano. Vamos, Rocío se levanta a las 6 ya. Me cancela encima, Lucas se bota cuando vio para jugar. Dale, y entonces ya a las 4 de la tarde. A ver, aquí, pensemos aquí. Ok. Vamos a pensar. Ok. ¿Qué es lo que me están pidiendo, muchachos? Oh, yo estoy en el problema. Agudo no me había dado cuenta. Ajá. Gabriel, ¿qué es lo que me están pidiendo? Porque miro. Su velocidad. Obvio, no sé. Su velocidad va a estar determinada por dos formulitas. ¿Distancia sobre tiempo? Ah, velocidad es igual. Esa parece física ya. Es física. Es física. ¿Y por qué estamos haciendo física? Porque en razonamiento matemático le entra todo. ¿Usted me enseñará la física? Ahí, ahí, ahí. Gabriel, es que estamos en otro curso, papá, que se llama razonamiento matemático. No sé. Ahí está, está bien. Listo, listo. Entonces, vamos a tener. Ya me había alegrado que usted iba a enseñar física ya. No, no, papá, tranquilo. Profe, ¿cómo puede caminar tantos kilómetros? Bueno, pero es tu problema. Sí, Rocío encima, profe. Bueno. Rocío ni corre, va a caminar. ¡Cuállate! Gabriel, no seas malo. Es tu problema. Rocío, ok, ok. Es como amor, pues, ahí. Rocío se fue en moto. Profe, esos son los amigos que yo tengo. Así son. Rocío se fue en moto. No me digan que no se ha manejado. Por favor. Así me lo amas, oye. Así está mejor. Claro, pues, en moto. En moto taxi. En moto taxi. En moto taxi, pues, en moto taxi, listo y tal. Ya, en moto taxi. Y tal. Ok, entonces, vamos a pensar. Si me piden la distancia, muchachos, yo no sé cuál es la distancia, pero lo que sabemos es que a las 12 salió del 36, ¿no? Y a las 4 estaba por el 356. Entonces, ¿cómo yo puedo capturar la distancia, muchachos? Restando 356 en un 36. Claro, claro que sí, señor. Entonces, eso me queda 300 kilómetros. Entonces, si yo quiero hacer la diferencia, entonces, me estarían 300, 300, 302. Ajá, listo. O sea, tengo mi distancia. Ah, sí, sí, ese triangulito. Ya me acuerdo de esa propiedad. Sí, sí. Exactamente, Gabriel. Muy bien. Ajá. Exactamente. Ahora, si quiero calcular el tiempo, Gabriel, ayúdame aquí. Si él salió a las 12 de mediodía. Es velocidad por distancia. Pero escúchame, Gabriel, escúchame. Ayúdame a calcular el tiempo. Cuatro horas. Si él salió a las 12 y llegó a las 4, ¿cuántas horas pasaron? Pues, 12 de la mañana, ¿no? Una, dos, tres, cuatro. O cuatro. Cuatro, muy bien. 12 horas. Claro, pues, sí, sí. Bueno. Podemos observar. Pobrecita, mija. Mucho camina, profe. Pobrecita, Rocío. Sí, sí. No, no. Gabriel, cállame. Digo, cállate. No me te voy a pegar. Pero, pobrecita, mucho caminas tú. Vamos a caminar hasta las 4 horas caminando. Ya, Gabriel, cállate. Vamos a continuar. Ya pueden pasar el patio del colegio y va a correr, va a caminar kilómetros. A su, yo no dije eso. A su, a su. No hay que escuchar eso, güey. O sea, aquí, muchachos, ya que tenemos los datos, vamos a sustituir, ¿ok? Vamos a sustituir, ¿ok? Ya que tenemos los datos. ¿Cómo nos va a hacer? Si no se hace ejercicio, se bola y se tira al piso. Y distancia sería por 320 kilómetros, 120 kilómetros. Y sobre quién, muchachos, sobre 4 horas, ¿no? Entonces, esto lo podemos simplificar, ¿no? Ah, ya, claro, claro, el tiempo. 80. Exactamente. Muy bien. 80. 80. 80. 80 kilómetros. 80 diamantes. Qué excelente. 80 diamantes. A su, a su. A su. Muy bien. Ficha. Listo. A su, a su, ¿se entiende? ¿Estamos bien? Zula, me recoges en tu Mercedes. Sí, ¿estamos bien aquí? La hamburguita. Ok. A su, la hamburguita, cara. ¿Puedo pasearse a la derecha, Gabriel? ¿Pischa? Sí, profe. Pásen nomás. Ok. Ahora, vamos a... Con confianza. Según ejercicio, no se vaya. No, no, no voy a borrar ninguno. No te preocupes. Ahora. Aquí tenemos a Zulamí. Zulamí, la cantante, entonces... A Zulamí va al cañón. Va al cañón de Colca. A pie, a su madre. Por ocho días caminando. Por ocho días. Oye, ni yo, mano. A Zulamí entramos en modo chasqui. Va a llegar con las piernasas. Yo espero muchos cosas. Muy bien. Esto, muchachos, yo investigué, investigamos que el cañón de Colca queda por una provincia, ¿no? En Arequipa. En Arequipa. Sí, profe, está en Arequipa. Yo lo vi, pero de lejos nomás. En una torre me hacían subir y de ahí lo podías ver, porque si tocas esa tierra te quemas, explotas. Nadie te preguntó. Oye, a su madre. Yo quiero conocer allá, muchachos. Yo quiero ir a conocer allá. La envidia, pues, la envidia. ¿Y qué tal te pareció? ¿Fue bonito allá, Gabriel? Sí, profe, sí, sí. Ah, qué bonito. Yo quiero ir para allá un día. Ok, entonces. ¿Profe, usted ha ido a Cusco? No, no he ido. No he ido a Cusco. Yo tampoco. Bueno, somos dos. Para nuestra viaje de promoción vamos ya. Está bien, está bien, está bien. Ok, entonces. Pobrecitos los de Quinto, no van a tener viaje de promoción. No, ya no las digas, hay pobrecitos. Ojalá que no, ojalá que mejoren para que vayan a su lado. Ok, entonces, muchachos, su amiga va al cañón de Cusco. Pero fe, ya que no van a tener viaje de promoción, que nos donen a nosotros para nuestro viaje. Oye, nosotros tenemos que juntar plata para el viaje de promoción. Estoy pobre yo. Empiezan desde ahorita, muchachos. La Chocica, no más. La Chocica, mano, el bus está caro. Yo no sé dónde queda Chocica, pero debe ser también... Caminando. La Chocica, ¿por qué las leyendas? Está bien. Al de Huachipa, encima. Oye, Huachipa, mejor. El propio leyendas es feo, ya no hay nada. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a hacer aquí, entonces. Digo, Gabriel, que se quería ir a Francia. Tandia, no, Tandia, se quería ir a Gabriel. Aquí, muchachos. A Venecia, pues. Sucede que Sulami canta entre dos montañas y el eco. Lo escucha a los dos segundos y cuatro segundos. Efectivamente. Entonces, Sulami, vamos a dibujarla. Como ella canta, vamos a dibujar a Sulami. Vamos a poner aquí. Sulami está entre... Vamos a dibujar a Sulami dibujo un palo. Aquí tenemos aquí... Este es el piso. La casa, la casa. Este es el piso. Entonces, esta es la montaña. Esta es la montaña. Y esta es la otra montaña. Aquí está Sulami cantando. Este es su iluminio. Está con su cuerpo. Ah, su musculosa. Y tiene su cabello, su cabello, su cabello y su labio. Papelona. Su mascarilla. Probe su mascarilla. Ah, su mascarilla. Ahora, porque tengo... No, pero... Le da el COVID. Está ahí. Está cantando. No sé qué. Entonces, recuerden que... Me dicen, ¿qué distancia hay entre las dos montañas? Ah, ok. Si me pides la distancia, entonces es como superar toda esta distancia, ¿no? Esta longitud, ¿no? Ajá. Como que esta longitud, ¿no? Ah, Sulami. Ahí está Sulami. A ver, Sulami. A ver, Sulami, te pasas tú. Hace ocho días caminando. Ala. Me cansas. Casi como las montañas, mide. Ya, para las olimpiadas ganamos. Tú en carreras, Sul. Claro. Ya saben a quién... ¿Qué tiene que ver los ocho días? No, no. No importa. Porque demoran ocho días caminando, pues. Claro. Eso es lo más interesante, ¿eh? Para llegar hasta allá, pues, Lucas. Claro. Pero lo he hecho rápido, porque al llegar hasta la equipa, más de ocho días. Meses. Años. Imagínate. Qué mal, mano. Bueno, entonces, aquí está cantando Sulami. Entonces, obviamente, su voz se expande, ¿no? Entonces, como el eco. Entonces, aquí está, ¿eh? No sé. Obviamente, cuando llega aquí, obviamente, la voz es una onda, ¿no? Entonces, se ve. Hasta mi casa grita, Gabriel, Gabriel. Así. Ay, qué bárbaro. Hasta acá la escucho. Imagínate, Sulami. ¿Tienes una voz? ¿Tienes una voz, entonces? Y bueno, obviamente, cuando la voz se expande, muchachos, hacia allá, rebota, ¿no? Se devuelve, ¿cierto? Porque es el eco, entonces. Sí, porque choca con la pared de la montaña. Sí, muy bien. Entonces, como choca con las paredes, hay una que se devuelve. Mira, ¿ve? ¿Así, ve? ¿Estás de acuerdo conmigo, Gabriel? Mira, que se devuelve, ¿sí? Sí, profe. El sonido rebota. Oca. Exacto. Entonces, digamos que el azul es cuando va, digo, el arroz es cuando va, y el azul es cuando viene, ¿cierto? Ok, entonces, ¿hasta aquí se entiende lo del problema? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, entonces, ¿qué otra cosa me dicen? Que escucha el eco a los dos segundos, entonces, aquí van a tener el de dos segundos y el de cuatro segundos respectivamente. Ok, entonces, vamos a entender ello. Si aquí está Sulami y para este lado escucha la respuesta a los dos segundos, significa que cuando fue, el sonido duró, ¿cuántos segundos? Un segundo. Cuatro. Dos, dos, dos. Un segundo. Ah, un segundo. Un segundo. Dos. Cállate. Un segundo. Y de regreso cuando te digo. No te pregunté a vos. Un segundo. ¿Qué pasó? Se me fue el internet, creo. No, no se te fue, sí se te escucha, Gabriel. Ay, ay, ay. Cállate, Fabi. Ay, para no decirte nada, a ver qué cosas le decían. A ver, ¿por qué eres así, ah? Tú no eras así, mano. Te has vuelto mal. Y de regreso. Dos segundos más. Estás muy pícaro, así muy... ¿Qué más? ¿Estamos bien, muchachos? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, hermano. ¿Sí? Ok. Ahora. La gente se corrompe, manita. No son luz como nosotros. Por ejemplo, fíjate. Como Gabriel me mencionó que Sulami... ¿Es la luz que lleva hacia la muerte? ¿Es la luz que lleva hacia la muerte? Ajá. Se escucha la voz de Sulami hasta su casa. A ver, Gabriel, ¿y cómo viaja esa voz? ¿Viaja por dónde? ¿Por el agua? ¿Viaja por dónde? El sonido. Va a ser 340 metros sobre segundos. ¿Ok? ¿Es por fórmula? Ajá. Esto lo tienes que saber, papá. Ya. Listo. Entonces, pero una pregunta aquí, muchachos. Gabriel, te pregunto acá. ¿Esta distancia desde el punto de esta Sulami hasta esta primera montaña es la total o es una parte nada más? ¿Es la qué? ¿La qué? Esta distancia desde el punto de esta Sulami hasta acá. ¿Esa es una parte? Claro. Si era como mi distancia 1. ¿La distancia 1? Ajá. ¿Y la otra como sería? ¿Y la otra como sería? La distancia 2. Claro. ¿Y la sumatoria de distancia 1 con distancia 2? ¿Te da la distancia total? Eso es correcto. Entonces, como Gabriel comentó hace ratico, me decía, oye, por eso ya me acordé una fórmula súper buena, un trucazo. Mira aquí este. Y te estoy pidiendo, mira aquí, Gabriel, ¿la ves aquí? ¿Este triangulito, muchachos? Ajá. Si yo quiero la distancia, la distancia, tapo la distancia, ajá, y me queda velocidad. Muy bien. Entonces, vamos a copiar esta formuleta aquí abajo, ¿sí? Sin problema. Entonces, vamos a tener que usar la distancia, va a ser igual, la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Oh, que no sé. Pero como no sé la total, debo hacerla una por una. Entonces, vamos a poner la de 1. Entonces, de 1. De 1 sería, ¿cuál es la velocidad de de 1? La velocidad por el tiempo. Está a 340. Muy bien. Muy bien. La liga. Entonces, aquí si me quedamos los segundos, me queda 340. La marca. Me queda aquí la distancia 1, sería 340. Y si deseo, entonces, la distancia 2, pues muy fácil también, ¿no? Sería la distancia 2, va a ser igual a 340. ¿Por cuántos segundos? Por 2. Por 2. Entonces, ya sería por 2 segundos. Aquí tú significas los segundos con segundos. Hacés guacate, guacata. Como samina, mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh. ¿Correcto? Sería entonces... Samina, mina, tuve. Por la vez, a que se me trae recuerdos, caracho. Esa noción es muy buena, ¿cierto? Los de 2018 lo saben. Sí, ¿no? Entonces, muchacho, aquí, si quiero la distancia total... Bebe, bebe de la que te salvaste. Entonces, aquí, vamos a hacer esto. Listo. La distancia total sería la sumatoria de 1 con de 2. La distancia total. Aunque a mí sí me gustó, por favor, recuerdo. Antes. Gabriela, yo me sacaré esta cuentica, papá. La distancia total. Ya, la distancia total es igual a... Esperen, se va a mover sus caritas. Ya. A 340 más 680. Y bien, ¿cuánto me daría esa cantidad, muchachos? De un amigo nuevo, de un alío. ¿Cuánto me daría? 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Este, 1.000, 1.000, 1.000. Eso es correcto, papá. Muchísimas gracias. Hasta aquí, ¿se ha entendido todo? Está chévere. Sí, pero afecta más. Perfecto, no sé. Creo que hasta aquí lo vamos a hacer. Yo he tomado mi vitamina para estar bien atento. Sí, claro, no, está bueno, está bueno tomar vitaminas, muchachos. Hasta aquí creo que está bien. Tenemos la Zulamila cantante, que usted observa. La distancia, muy bien. Entonces, ya con esto podamos empezar, muchachos. De ahorita, a ver, tenemos que hacer otra vez. Perfecto. Ahorita vamos a continuar con ejercicios, ¿ok? Sí, profe, está chévere todo. Sí, me acuerdo del tema. Este tema es el que más dominó en RB, creo. Sí, este es el tema de móvil, papá. Tú vas a ver que te va a ir muy bien. En RB. En RB, correcto. Tener que se da cuenta de mis lapsus, oye. Muy bien, papá, muy bien. Bueno, muchachones. Sin más dudas con esto todavía, vamos a esperar. Entonces nos vemos en un ratito para la 5, ¿ok? Melea, ¿escuchaste la canción de Blackpink? No, no, rápido, papá. I do like that.